El espacio y bueno, el ímpetu goleador de Bocelli queda de manifiesto, le había ganado el frente Mier que alcanza a pegarle, la desvía Mier y la pelota se mete a primer palo. Yo destacaría ampliamente Raúl, el cabezazo del Kulik Peña, que lo deja en una posición inmejorable para marcar el gol de la diferencia hasta el momento en el partido.